¡Fácil acertar! ¿Mique? ¿Eh? ¿Qué? ¡Mique! ¿Eh? ¡Qué alegría! ¡Estás bien! F en el chat. ¿No sabes lo que nos ha costado encontrarte? ¡Hay que ver lo que has crecido! Estás más delgado, hermano. Lo has pasado mal, ¿verdad? Nosotras también. Lo siento, pero hay un error. ¡Mique, qué es eso de ahí!